Festival, Fabricio Copano ya afinó últimos detalles de su show. El actor y comediante, Fabricio Copano, se encuentra a solo horas de su presentación en esta quinta noche del Festival de Viña 2023. El chileno retornó a la Quinta Vergara tras su exitosa rutina presentada en la edición del certamen en el año 2017. En horas de esta tarde, la cuenta oficial del Festival de Viña en Instagram, compartió un video del último ensayo del comediante antes de subirse nuevamente y oficialmente a la Quinta Vergara. Para hacer reír a todo el monstruo y, por supuesto, a los televidentes. Vamos con todo y arroba Fabricio Copano, Viña 2023 está esperando tu rutina, que seguramente nos hará reír desde principio a fin. Redactaron desde la cuenta oficial del certamen Viña Marino. Súper contento, tenemos grandes sorpresas, la vamos a pasar muy muy bien, será un gran show. No se lo pierdan, expresó Fabricio Copano en el registro audiovisual. Donde además, aparece corriendo por el escenario. Durante esta mañana, Fabricio Copano, en una entrevista con el matinal de Canal 13. Se refirió a cómo se siente ante su nueva presentación en el escenario de la Quinta Vergara. Estoy empastillado, estoy totalmente ido, expresó entre risas e ironía, añadiendo que no. La verdad es que estoy tranquilo, tengo muchas ganas de que llegue la noche, de poder actuar y nada, muy contento. Asimismo, el comediante abordó sobre el apoyo que ha recibido desde en este proceso. Indicando que he recibido muy buena onda de todo el mundo, tanto como de la organización. De la gente de la calle, espero que esa onda llegue a la Quinta. Fabricio Copano felicitó a Pamela Leiva, quien se encuentra de panelista en el matinal. Te quería decir felicitaciones por tu rutina, te pasaste. Finalmente, añadió que la verdad es que encontré maravillosa tu rutina, la disfruté mucho viéndola. Se notaba la energía que había con el público. Espero estar a tu nivel esta noche y que la gente disfrute mucho la rutina como la tuya.